Música Hola que muchitas, bienvenidas al canal Bueno, hoy les traigo esta reseña sobre estas cejas falsas Y la verdad es que me encantaron Bueno, son en tres tonos, blanco, marrón claro y marrón oscuro Así que bueno, pues así viene la cajita Y el envase es súper bonito la verdad, como pueden ver ahí Y adentro están los pelitos En la cajita de información les estoy dejando el link directo de estas cejas falsas Y van a comprarlas, la verdad es que no están súper chéveras Podría decirle que es una buena opción para las chicas que no tienen cejas Que se lo tatuaron y ya no tienen cejas Bueno, hacerse las cejas con esto de aquí La verdad es que ahorita van a ver que queda súper bonito Bueno mis quimachitas, ya no les hablo más Y ahora sí ya paso con el tuto de las cejas falsas Que están súper hermosas, la verdad quedan súper chéveres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y mochitas, para empezar con este paso a paso para hacernos unas cejas falsas Y que queden bien perronas Voy a estar utilizando el número 2, un marrón claro El envase viene así como un tipo puntita a gordito Y en la tapita es que trae la brochita La brochita ayuda muchísimo a colocarte las cejas falsas Así que antes de eso voy a pasar a cepillarme las cejas Con un cepillito de cejas Y aquí viene el producto Aquí mochitas Como pueden darse cuenta es como un gel Y adentro tienen los pelitos así todos mezclados para que no se seque Y bueno, al momento que lo voy a estar colocando Agarran un pocotón de pelitos Y lo van a estar colocando en las partes que no tienen cejas Como pueden ver ahí yo voy a estar ordenándolo Poco a poco No es difícil, es muy fácil Y la verdad creo que lo acabo más rápido de esta manera mis cejas Que dibujándomela siempre Así que la verdad es que siempre uso estos pelitos Cada vez que voy a salir y quiero hacer algo rápido Y es mucho más fácil Y ahí como pueden ver estoy acomodando los pelitos Para así hacer mi ceja un poco más poblada Al momento que te lo pones es como un líquido un poquito espesito Y ahí eso da para estar acomodándolo muy bien Y la cosa es que luego cuando se seca Como pueden ver ahí poco a poco se va secando Demora un poquito Pero siempre trato de agarrar bastante líquido Para así poder ordenar los pelitos bonitos Y luego ya dejarlo ahí para que seque Y como pueden ver ya lo estoy acomodando todo muy bien los pelitos Y la verdad que me sorprendió Porque un día me lo puse en la mañana como a las 8 que iba a salir Y luego regresé a mi casa como a las 8 de la noche Y pueden creer que nada ni un pelito se me había movido Ni nada, nada, nada Estaba intacto y bien pegadazo Luego me lo quité con un desmaquillante Claro que al momento que te lo quitas con el desmaquillante Sale bien rápido y no duele ni nada Y ahí pueden ver la diferencia de la ceja de antes Y con esta ceja que ya estaba un poco llena de pelos Ahora voy a pasar a hacerme la otra ceja chiquitas Y voy a estar acomodando los pelitos ahí Todo en filita Ahora voy a estar agarrando mi gel de foca yure Y una brocha angular y plana de Do Color Así que voy a estar colocando este un poco Aquí voy a estar haciéndole el modelo de mi ceja Como pueden ver ahí Voy a marcar un poquito también la parte de arriba Y luego voy a estar como cepillando un poquito los pelitos así encima Con un cepillito de cejas Y listo Como pueden darse cuenta lo terminé súper rápido Ahora agárrense un cotonete Y van a estar limpiando en toda la parte de abajito Porque como pueden darse cuenta queda como un poco de goma Se vuelve Y si encima ponen corrector Se vuelve muy blanco Y se hace como grumitos feitos Así que agarren un cotonete Mojen un poco Con un poco de agua Y luego lo van quitando en toda la parte Solo dejan lo que es la ceja nada más Lo limpian todo muy bien a los alrededores de la ceja Y luego van a estar colocando el corrector Para darle Bueno, forma no Si no, para limpiar Y pues resalten mucho más las cejas Y queden bien perronas Voy a pasar un poquito de corrector en la parte de arriba Y bueno pues como ven Ya ahí terminé las cejas Luego voy a hacer la ceja La del otro lado Y bueno pues Así quedaría Esa ceja como se ve Y aquí ya la ceja Que es del otro lado Y ya la ceja pues Echecita con todo corrector Y un poco de pomada Queda súper bonito Y bien natural Ni se ve que son pelitos falsos Y bueno que muchitas Espero les haya gustado esta reseña Y espero si les haya gustado Los pelitos falsos A mí la verdad es que me encantaron Se ven súper naturales Como pueden ver ahí Ya terminé las dos cejas Y el resultado es súper bueno Así que espero que les haya gustado No se olviden de dejarme su dedito arriba Y si son nuevas No se olviden de suscribirse al canal Así que nos vemos hasta la próxima Chau chau Chau